Bueno, vámonos con el ejercicio número 16. Dice de la siguiente manera, ¿qué tipo de triángulo representa la siguiente figura? Pues este lo podríamos resolver incluso descartando, ¿están de acuerdo? De inmediato sabemos que no es el equilátero, desde la educación primaria aprendimos que un equilátero es el que tiene todos sus lados iguales. Tampoco el rectángulo, lo vimos en clase, el triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, por lo tanto no lo es. Y un triángulo acutángulo es el que tiene los tres ángulos internos agudos, es decir que los tres miden menos de 90, y este ángulo lo podemos apreciar aquí más o menos, parece que dice 115, por lo tanto, tampoco es acutángulo. La respuesta es octusángulo, efectivamente. ¿Qué es un triángulo octusángulo? El octusángulo es cuando tiene un ángulo obtuso, y recuerdas, cuando un triángulo tiene uno de sus ángulos internos obtuso, ¿y qué es un triángulo obtuso? Un ángulo obtuso el que mide más de 90 y menos de 180, ¿cómo? 115 grados. Por lo tanto, la respuesta es el inciso C. Bueno, vámonos con el ejercicio 17, es determinar el volumen de un cono recto, cuyo radio mide un centímetro, y la altura es de dos centímetros. Bueno, les encargo, por favor, que memoricen esta fórmula. Esta fórmula es para calcular justo el volumen de un cono recto, ¿de acuerdo? Y tenemos todos los datos, solamente hay que sustituir. Tenemos nuestro pi, tenemos el radio, aquí está el radio, mide un centímetro. Así que ponemos un centímetro al cuadrado, ¿ok? Radio al cuadrado, por altura. La altura vale, la altura vale dos centímetros, ¿de acuerdo? Todo esto sobre tres. Esa es la fórmula del volumen de un cono recto. Pi por radio al cuadrado, por altura. El radio vale uno, aquí está uno al cuadrado. La altura vale dos, aquí está dos centímetros, y sobre tres. Ahora vamos a resolverlo. Dejo pi, conservo pi, observa los incisos. Todos los incisos tienen pi, o sea que no vamos a trabajarlo, lo vamos a dejar tal cual como pi. Y luego, uno al cuadrado es uno por uno, pues uno, ¿ok? Uno por dos, pues dos. Solo que lo voy a poner al inicio, ¿ok? Sobre tres. Va de nuevo. Este uno al cuadrado, uno por uno, uno. Ese uno por este dos, pues dos, pero lo pongo al inicio. El tres simplemente lo transcribo, lo mismo que pi. Centímetro al cuadrado, ¿cuánto es? Pues centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. Porque los exponentes se suman. Este dos más este uno, pues me da tres. Así que el volumen del cono es dos tercios de pi, centímetros cúbicos. Dos tercios de pi, centímetros cúbicos. La respuesta a la pregunta 17 es el inciso C. Vamos con el 18. Determina la altura que debe tener la barda de un edificio para proyectar una sombra de 80 metros. Si una señal de tránsito de dos proyecta una sombra de 10, ¿cómo se muestra en la figura? Aquí tenemos nuestra barda y nos están preguntando esta altura precisamente. Vamos a llamarlo X, ¿de acuerdo? Y nuestra barda proyecta una sombra de 80 metros. Observa que todo esto que estoy poniendo de azul, mide 80. Aquí se alcanza a apreciar que mide 70 y esta pequeña partecita vale 10. Pero todo, 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 todo esto, todo este triángulo, digamos, tiene una base de 80 metros. ¿De acuerdo? Y luego, si una señal de tránsito que mide dos metros proyecta una sombra de 10 metros, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este pequeño triangulito que afortunadamente se puede manipular. Uy, afortunadamente se puede manipular aquí en la pantalla, ¿no? En el sur. Así que ahí está el triangulito. Este pequeño triangulito es la señal de tránsito que mide dos metros de altura, aquí está, y de sombra, de base, mide 10, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo dos triángulos. ¿Qué teorema se utiliza para resolver dos triángulos? El teorema que vimos es el teorema de tales o semejanza de triángulos. Triángulos proporcionales, que en alguno de los ejercicios del examen de práctica, que también ya resolvimos por acá, ahí está explicado. Lo pueden revisar, por supuesto. Así que estos son los datos. Necesitamos dos triángulos y la fórmula es la siguiente. La fórmula es la siguiente. Esta es la fórmula. Altura mayor sobre altura menor es igual a base mayor sobre base menor. Recuerda que esto se llama teorema de tales o también se llama triángulos semejantes, semejanza de triángulos. La altura mayor sobre la altura menor es igual a base mayor sobre la base menor. Pues simple hay que sustituir nuestros datos. ¿Quién es la altura mayor? Pues el triángulo más grande, el triángulo azul, que tiene altura X, que es lo que buscamos. Sobre la altura menor, la altura menor, la altura del triángulo pequeñito, que vale 2. Esto es igual a la base mayor, la base del triángulo más grande, que mucho cuidado, mide 80. La base de todo el triángulo mide 80. Mucho cuidado. Así que base mayor sobre base menor, que el pequeño triángulo rosa, mide 10 de base. Y como lo comentábamos en clase, esto es una regla de 3 simple, una vil e insignificante y cualquier y vulgar regla de 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelve una reglita básica de 3? Se multiplica en diagonal y se divide entre el tercero de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer precisamente eso, a nivel de valor. Y sería 2 por 80, 2 por 80 entre 10. Y eso es absolutamente fácil, están de acuerdo. 2 por 80, 160 entre 10, 16. Están de acuerdo. Entonces, 16 metros. Mide de alto nuestra pared. Una pared, 16 metros. La respuesta, entonces, es el inciso D. Pues vámonos con el 19, que dice, calcular la altura de la torre, que está, si desde un punto sobre el piso, que es el punto, localizado a 120 metros, se observa el ángulo de elevación de 54 grados. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño detalle. Primero, tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, recuerda que solo se puede resolver por dos temas que estudiamos en clase. O teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. ¿Cuál crees que sea la respuesta? ¿Cuál tema vamos a utilizar? No podemos utilizar Pitágoras porque desconocemos dos lados. Desconocemos la hipotenusa y desconocemos la altura. Entonces, no se puede ocupar el tema de Pitágoras. Para ocupar Pitágoras, debes conocer dos lados y buscar el tercero. Así que, como no es el tema de Pitágoras, entonces es razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces, para las razones trigonométricas, tenemos que identificar qué datos tenemos y la pregunta. ¿Ok? Con respecto a este ángulo, porque este ángulo es el dato que nos dan. ¿Ok? Con respecto a este ángulo que tenemos como dato, la X, ¿qué cateto es? La X es el cateto opuesto. Recuerda que lo habíamos definido en clase. El cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo o el que está más lejos. ¿Ok? Aquí está el ángulo y está justo enfrente del cateto opuesto. Así que la X corresponde al cateto opuesto. El lado más lejano, el que está enfrente. Y 120 metros, ¿qué cateto es? Pues es el cateto adyacente. Y aquí podemos observar las dos definiciones. Cateto opuesto, el más lejos, el que está más lejano del ángulo. El adyacente, el cateto adyacente es el que está aquí al ladito, aquí pegadito, aquí juntito, pegadito, cerquita del ángulo. Ese es el cateto adyacente. No puede ser esto porque esto se llama hipotenusa. Perfecto. Muy bien. Entonces, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Ahora, yo voy a buscar en mi mente, porque no podemos llevar formularios, cuál de las primeras tres razones trigonométricas vas a usar en el examen. Seno, coseno o tangente. ¿Cuál de estas tres relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Y la respuesta es, por supuesto, que la tangente. ¿De acuerdo? Si no lo han memorizado, pues memorícenlo. El examen está cerca, por supuesto. Así que la tangente de teta es nuestra fórmula. La tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y esa será nuestra fórmula. El ángulo, vamos a sustituirlo por el ángulo que tenemos, 54 grados. Y el cateto opuesto es X y el cateto adyacente son los 120 metros. ¿De acuerdo? Luego, hay que despejar, es una ecuación porque es una igualdad, tenemos X, etcétera, etcétera. Así que despejamos. El 120 que está abajo, está dividiendo, esta línea significa división, está dividiendo el 120. Y si está dividiendo, operación inversa pasa multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que 120 pasa multiplicando a la tangente de 54. Y eso es el valor, eso es el valor de nuestra X. Ahora, aquí tenemos un detalle. Generalmente en el examen nos dan el valor del ángulo. En el examen te van a decir, el coseno de 54 es tanto, el seno de 54 es tanto, la tangente es tanto. Y tú vas a elegir, tienes que saber cuál vas a elegir. Aquí ya sabemos que es la tangente. Porque si recuerdan en clase, no tenemos forma de calcular la tangente de 54. Podemos calcular la tangente de 60, que es el más cercano. Así que hay dos opciones en el examen. O nos dan el dato de la tangente de 54, o calculamos el más cercano, que es 60 grados. A ver, lo voy a hacer primero calculando con el más cercano, que es 60 grados. Que 60 grados sí lo podemos calcular sin calculadora. ¿Ok? Está un poco laborioso, pero se puede. Recuerden que en clase habíamos dicho que la tangente de 60, en este caso, se calcula dividiendo el seno de 60 entre el coseno de 60. ¿Ok? Y para calcular el seno de 60 y el coseno de 60, pues usamos la tablita que ya explicábamos en clase. ¿No? A ver, lo voy a escribir muy rápidamente. Bueno, aquí está la tablita. Por ejemplo, el seno de 60. Si yo quiero calcular el seno de 60, entonces hago coincidir la línea del seno con la columna de 60. Y se interceptan aquí. Por lo tanto, el seno de 60 es este 3, pero dentro de una raíz. O sea, raíz de 3. Y siempre, absolutamente siempre, sobre 2. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿cuál sería el coseno? El coseno de 60. Pues lo mismo. Haces coincidir la línea del coseno con la columna de 60. Coinciden, se interceptan aquí en 1. Entonces sería... Pero este numerito siempre va dentro de una raíz. ¿Ok? Eso sería la raíz cuadrada de 1. ¿De cuánto es la raíz cuadrada de 1? Pues 1. Y siempre sobre 2. ¿De acuerdo? Cuando tú haces el sándwich, haces el sándwich, hay un suministro de clase, como el denominador es el mismo, pues se cancela. Y entonces raíz de 3 sobre 1, raíz de 3. ¿Ok? Raíz de 3 entre 1, pues raíz de 3. Entonces, conclusión, la tangente de 60 es la raíz de 3. Y la raíz de 3, si tú haces en tu calculadora, raíz de 3 es igual aproximadamente, aproximadamente es 1.7. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esto. Estábamos acá. Estábamos acá. No se olviden de lo que estábamos calculando. Estábamos aquí. 120 por la tangente de 60. Entonces voy a escribirlo acá de este lado. X es igual a 120 por la tangente de 60, que la tangente de 60 es 1.7, raíz de 3. Entonces, el resto lo hace nuestra calculadora, voy a buscar la mía, que sería... Ahí está. Entonces, ¿cuál es más o menos? Yo tengo todo ocupado. 120 por 1.7, más o menos es 204. Entonces, aproximadamente la respuesta es cercano a 204. Como lo habíamos dicho, no nos va a dar exacto, no nos va a dar exacto, porque no tiene... El exacto era la tangente, la tangente de 54, ¿se acuerdan? Que nosotros, sin calculadora científica, no podemos calcular la tangente de 54. Lo único que podemos hacer es acercarnos, aproximarnos, calculando la tangente de 60. La tangente de 60 nos dio raíz de 3, que es 1.7. Por último, se multiplicaría 120 por 1.7 y me da 204. Así que, el más cercano a 204, pues es el inciso de, ¿no? 165. Ahora, podríamos calcular con nuestra calculadora, no sé si esta... Creo que esta no es científica, desafortunadamente. Pero con calculadora científica, podríamos calcular la tangente de 54, se los dejo de tarea, que lo hagan ahí en casa. Calcular, con tu calculadora científica de tu celular, la tangente de 54, multiplícalo por 120 y a ver si nos da... A ver si nos da el salto, ¿de acuerdo? Bueno, pues bueno, ahí en los comentarios nos veis o me mandas un mensaje en redes sociales a ver qué ocupación, ¿de acuerdo? Pues vámonos al siguiente ejercicio. Vámonos con el ejercicio 20. Dice si un pintor utiliza una escalera de 2.000 metros para pintar la pared. El ángulo formado entre la escalera del piso es de 65, ¿cuál es la altura a la que llega la escalera sobre la pared? Bueno, pues una vez más tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿ok? Y comentamos hace unos minutos que hay dos temas que estudiamos en clase para resolver este tipo de problemas, o pitagoras o razones trigonométricas. En cuanto ves el ángulo, ya sospechas, ya sabes que vamos a usar razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, con respecto a este ángulo, vamos a identificar los datos. Me piden la altura, así que la altura, que le vamos a decir, ¿qué cateto es? Pues es el cateto opuesto una vez más, perfecto, porque es el ángulo que está justo enfrente, ¿de acuerdo? Y este, la escalera, que es el otro dato que tenemos, ¿qué lado, qué dato del triángulo es? Pues es efectivamente la hipotenusa, porque es la diagonal. La diagonal es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Y aquí está el cateto adyacente, porque es el que está más cerquita, el que está pegadito del ángulo inmediatamente, ¿ok? Que no lo necesitamos, no lo escribimos. Una vez que identificaste tus datos, cateto opuesto e hipotenusa, vas a analizar y a recordar qué fórmula vas a usar de las primeras tres razones que estudiamos. Seno, coseno o tangente. Y la respuesta es efectivamente la función seno. Porque el seno es, el seno de teta, el seno del ángulo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿de acuerdo? Esa es nuestra fórmula. La fórmula del seno va a ser la fórmula que vamos a usar para resolver este problema. Vamos a sustituir los datos. El ángulo es este, 65 grados. 65 grados, por ahí más o menos. El cateto opuesto es lo que buscamos, se llama X, lo vamos a llamar X. Y la hipotenusa es la diagonal, la diagonal que vale 2. Listo. Una vez más tenemos una ecuación. ¿Por qué? ¿Recuerdas que una ecuación es una igualdad que envuelve incógnitas? Por lo tanto, esta es una ecuación de primer grado. Este 2 está dividiendo. Así que se está dividiendo, hacemos la operación inversa, pasa multiplicando. Se está dividiendo, pasa multiplicando. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez más nos pasa con el ejercicio anterior, que no podemos calcular de manera exacta el seno de 65 grados. Así que, pues podemos calcular el seno de 60. Hay dos opciones, como les comentaba en el ejercicio anterior. Hay dos opciones. Lo más común es que en el examen te den el valor del seno, que te diga en el seno de 65 vale tanto. Pues ya están hablando de multiplicos por 2, ¿de acuerdo? Lo que a veces hacen es que te dan los tres datos. Considera el seno de 65 tanto, el coseno de 65 tanto y la tangente de 65 tanto. Para que tú, luego, tienes que decidir cuál usar, ¿de acuerdo? Eso es lo que a veces pasa. Lo que podemos hacer en este momento es aproximar. Es lo único que podemos hacer sin calcular la científica. El seno de 60, pues si utilizamos la tablita que hicimos en el ejercicio anterior, puedes hacerlo en tu mente. ¿Cuánto es el seno de 60? El seno de 60 en 3 de los 0. La raíz de 3 sobre 2, ¿de acuerdo? Así que lo multiplicamos por la raíz de 3 sobre 2, ¿de acuerdo? Y ese será el valor de nuestra x. Aquí te puedes dar cuenta de inmediato, se puede cancelar este 2, se cancela con este 2. Y ya tenemos que x vale la raíz de 3, ¿de acuerdo? x sería igual a la raíz de 3. Ya aprendiste cuánto es la raíz de 3, lo comentamos en el ejercicio anterior. Aproximadamente, más o menos, aproximadamente, la raíz de 3 es 1.7. ¿Ok? Así que más o menos es 1.7. Debe ser un poquito más porque es 65 grados, así que debe ser un poquito más de 1.7. Por lo tanto, casi podría apostar que es 1.8. Pues una vez más puedes llevarte como tarea... Ya se escuchó. Puedes llevarte como tarea que es multiplicada, ¿no? Con tu calculadora científica, ponle ahí seno de 65, le multiplicas por 2, y seguramente te va a dar exacto el 1.81, ¿de acuerdo? Pues bueno, llévense de tarea y me avisen si sí da 1.81 o no da 1.81. Esperemos que sí. Y bueno, vamos al siguiente ejercicio. Así que ejercicio 21, dice lo siguiente. La distancia entre dos puntos A y B es de 20 metros, se ofrece en la figura. El ángulo de elevación del globo aerosático es 58 grados, 20 minutos, 67... Ah, perdón, 58 grados, 20 minutos. Y el otro es 67 y 32 minutos, respectivamente. ¿A qué altura del suelo se encuentra el globo? Pues una vez más, entonces, lo que yo recomiendo es aproximarlo, aproximar estos datos. Por ejemplo, este podemos aproximarlo a 60 grados. A 60 grados puede ser lo más rápido, lo más práctico, porque 58 grados con 20 minutos es 58.3. Entonces, no hay manera sin calculadora científica de poder resolverlo, ¿de acuerdo? Y luego partimos del hecho de que esto va a estar justo a la mitad, que hay que partir del hecho de que está justo a la mitad, para que podamos trabajar con esta parte del triángulo. De tal manera que este ángulo vale 60 grados, aquí lo partimos justo a la mitad, todo vale 20. Y lo que me preguntan es la altura, una vez más, ¿ok? Entonces, es lo mismo, otra vez son razones trigonométricas, porque es un triángulo rectángulo. Desde que des el ángulo ya sospechas que van a ser las razones trigonométricas. Este X es el cateto opuesto, una vez más, una vez más es el cateto opuesto, porque está enfrente, y este es el cateto adyacente, porque es el que está ahí pegadito, ahí al ladito, ahí pegadito, por lo tanto es el cateto adyacente. ¿Y qué razón trigonométrica relaciona estos dos? Pues una vez más es la tangente, efectivamente. La tangente de teta, la tangente del ángulo, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sustituye estos datos, el ángulo son los 60 grados, el cateto opuesto es lo que buscamos, y el adyacente son los 10 que tenemos ahí, ahí abajito, ¿de acuerdo? Luego hacemos el despeje, buscamos X, el 10, nuestro 10 está dividiendo esta línea de significado de división, así que operación inversa, que pasa multiplicando. Así que tendríamos que 10 por la tangente de 60 es igual con nuestra X. Y como ya lo hemos calculado en el ejercicio anterior, la tangente de 60 es raíz de 3, así que 10 por raíz de 3 es el valor de X. La raíz de 3 es 1.7 más o menos, 1.7 por 10 sería 17 aproximadamente, insisto, sería, es muy difícil hacerlo sin calculadora científica, es muy difícil, así que solo, solamente nos podemos aproximar sin calculadora científica. La respuesta sería, lo más cercano es el inciso 19.4. La respuesta tendría que ser 19.4. Vamos a seguir. Ejercicio 22. Dice, ¿qué resultado se obtiene al convertir el siguiente punto, 6,30 grados, de una coordenada polar a una rectangular? Bueno, pues esto lo vimos en el tema de física, que las coordenadas rectangulares se tienen con la siguiente fórmula. Para obtener nuestra X tenemos que multiplicar nuestro punto, que en física lo llamamos F, y ese es el ángulo, ¿se acuerda? Entonces, aquí podemos llamarlo F, ¿no? Por distancia, o el radio. Que esa distancia es este radio, esta distancia 6. Y el ángulo 30, pues es este ángulo 30. Así que, sería multiplicar la distancia, para obtener X, sería multiplicar la distancia por el coseno del ángulo, y para obtener Y, sería multiplicar la distancia R por el seno del ángulo. ¿Ok? Seno del ángulo. Esa sería la manera de... Esas serían nuestras fórmulas, más bien. ¿De acuerdo? Estas son nuestras fórmulas. Y listo, vamos a sustituirlo para encontrar que sería R, que esta sería nuestra R, sería 6, por el coseno del ángulo, que son 30 grados. Este sí lo podemos obtener de inmediato, ¿no? El coseno de 30, si recuerdas esa tablita, el coseno de 30, sería raíz de 3 sobre 2, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. Y 6 entre 2 es 3, así que sería 3, raíz de 3. La coordenada de X, 3 raíz de 3, pues estos ya quedan descartados, y puede ser cualquiera de estos dos. Ahí, ¿no? Para encontrar Y, usamos nuestras fórmulas, que sería R, que es la distancia 6, pero ahora por el seno, por el seno del ángulo, que el ángulo son 30 grados, ¿de acuerdo? Así que sería 6 por el seno de 30, que el seno de 30 sería un medio, un medio. Y, ¿saben qué? Creo que me había equivocado a la hora de descartar, porque 6 por 1 es 6, entre 3 es 2, así que sería esto, 2. Y, pues creo que descarté mal. Más bien, los que tenía que haber descartado eran el A y el B. ¿Por qué razón? Porque tienes negativo acá, tienes menos y tienes menos. Y estamos en un plano cartesiano, en donde, en donde, bueno, aquí está el eje X, no nos especifica, no nos especifica dónde están los positivos, así que como no nos especifica dónde están los positivos, nosotros damos por hecho que los positivos están acá, ¿ok? Porque no lo especifica el problema. Ahora, entonces, la coordenada X vale 3 por raíz de 3, y la coordenada Y vale 2, que es lo que acabamos de encontrar con nuestras fórmulas. Pero, ¿cuánto es 3 por raíz de 3? Pues podemos hacerlo con la calculadora. Y aquí sacamos, no, no, voy a durar esto. Aquí saco la raíz de 3, que es 1.7, por 3, que me da efectivamente 5.19. Efectivamente, entonces, la respuesta sería 5.19, que es resolver 3 por raíz de 3, 5.19, 2. Y ahora sí, tal como lo habíamos sospechado, pues me estaba equivocando al 9 de cancelar, ¿ok? La respuesta parece que es el inciso C, después de 3. 5.19, 5.19, qué barbaridad, a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, me equivoqué acá, están de acuerdo. El seno de 30 no es un tercio, más bien mi mente ahí lo resolvió. El seno de 30 es un medio. Y ahora sí, 6 entre 2, ahora sí es 3, ¿no? Como que por ahí mi mente lo había resuelto. Y acá más bien es 3, están de acuerdo. El 6 por el seno de 30, aquí está el 6, y el seno de 30 es un medio. 6 por 1 es 6, entre 2 es 3, ahora sí, 5.19, 3. La respuesta es el inciso C. Vamos de una vez con el ejercicio 23, ¿de acuerdo? Aquí nos piden la ecuación de la recta, tenemos estos puntos, este puede ser el punto X1, Y1, y este puede ser el punto X2, Y2, ¿de acuerdo? Voy a ir escribiendo la fórmula de una vez. Bueno, esa es la fórmula. Recordarás la fórmula cuando tienes dos puntos. Como datos tenemos dos puntos, el punto P y el punto Q, por lo tanto vamos a usar la fórmula que se llama dos puntos. Entonces, es una pregunta correspondiente al tema de geometría analítica, ¿de acuerdo? De recta, para ser más específicos. Así que solamente falta sustituir, la Y se queda como Y, menos Y1, que vale 1, eso es igual con Y2, que Y2 vale menos 2, entonces aquí pongo menos 2, que es Y2, menos Y1, que tienes Y1, Y1 vale 1, sobre X2, ¿quién es X2? Nuestro 2, menos X1, que ¿quién es X1? 3, ¿de acuerdo? Eso se multiplica por X, menos X1, ¿quién es X1? 3, perfecto. Hasta ahí solamente hemos sustituido en la fórmula. Pues ahora vamos a revisar, a resolver lo que se pueda resolver, ¿no? Menos 2, menos 1, si nos iguales se suman, se consigue el signo, me daría menos 3. 2 menos 3 es menos 1, por X, menos 3, ¿de acuerdo? Así que, si observas los incisos en todos, Y está despejado, por lo tanto vamos a despejar Y. Es decir, este que está restando, pasa sumando. Pero primero hago esto, menos entre menos es más, 3 entre 1 es 3, que va a multiplicar a X menos 3. Y este menos 1 que está restando, va a pasar sumando, ¿de acuerdo? Hacemos la multiplicación, 3 por X, que es 3X, más por menos, 3 por 3, 9, y bajo el menos 1. Y por último, por último, efectivamente tenemos 3X, menos 9 más 1, menos 8. Con esto, la respuesta sería el inciso, 3X menos 8, el inciso 6. Listo. 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 Gracias.